Este tiempo en Educate ha estado lleno de esfuerzo, trabajo y mucha perseverancia, pero hoy podemos decir, ¡se logró! Pensando en ustedes, estamos aperturando DivertiPlays, por ello nos sentimos orgullosos de invitarlos a celebrar con nosotros lo que hace 11 años fue solo un sueño y hoy es una realidad. DivertiPlays es un centro de experiencias mágico donde tu pequeño desarrollará sus habilidades y aprenderá jugando. DivertiPlays está pensado para que los niños vivan la experiencia de divertirse en su proceso de aprendizaje, de la mano de las mejores educadoras y con las mejores metodologías de enseñanza, basadas en el método Montessori, en un ambiente agradable y con los juegos de la mejor calidad, ¡edúcate! Te invitamos este sábado primero a partir de las 9 de la mañana en Avenida 28 de Julio 623 cerca de Lima. Referencia frente al avión de la FAP. Disfrutemos juntos de caritas pintadas, talleres, shows divertidos, premios, sorpresas, sorteos y mucho más. ¡Nos esperamos! DivertiPlays, juega para aprender.